El equipo Porsche-Penske Motorsport acaba de presentar los dos prototipos híbridos con especificaciones LMDH que participarán en el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA y otros dos en el Campeonato IMSA WeatherTech Sports Car. Su puesta de largo fue en Woodwood, Inglaterra, en donde el nuevo modelo ha mostrado una combinación de colores típica de los coches de competición de Porsche, blanco, rojo y negro. Al volante de estos prototipos con motor de 680 caballos se turnarán pilotos oficiales de reconocido prestigio. El debut oficial en carrera del Porsche 963 está previsto para enero de 2023 en las 24 horas de Daytona, en Estados Unidos. Mientras tanto, el WEC ha abierto la puerta esta temporada a la realización de pruebas. Porsche-Penske Motorsport tiene previsto realizar un test general durante la última carrera de la temporada que se celebrará en Bahrein en noviembre de este año. Cumpliendo con la normativa LMDH, el Porsche 963 se fabrica sobre la base de un chasis de la categoría LMP2. El bastidor lo suministra la empresa canadiense de alta tecnología Multimatic. El sistema de propulsión híbrido se basa en el 918 Spyder y lo forman un motor V8 biturbo de 4,6 litros y una serie de componentes de hibridación que los aportan las compañías Bosch, William Advanced Engineering y X-Track. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!